Vamos a poner la salsa en marcha, mirad. Ponemos una cazolita pequeña. Vamos a hacer la salsa para estos crepes de solomillo y queso. Así, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner dos cebolletas bien picaditas. Harina. Esta es la crema de crepe de toda la vida, para hacer los crepes. Lo mismo dulces que salados. Si vais a hacer dulce, a esto mismo le echáis azúcar. Tengo tres huevos, leche y a esto le voy a añadir una pizca de sal, una gotita de aceite y perejil picado. La batidora, leña al mono. Esto es así. Fundimos esa mantequilla. Cuando ya tenemos pringado esto, mirad, voy a echar un poquito. Y el primero yo normalmente siempre lo desecho. Porque ahí tiene exceso de mantequilla. Y además, lo importante es que se haga el primero para que luego los demás no se nos pegue ni uno por ningún lado. Este primero, ¿veis? Lo desecho. Directamente, basurita. Y ahora ya tengo la sartén preparada. Esto es importante, lo que he hecho yo ahora. Tengo la sartén preparada para hacer los crepes. El primero. Extendemos bien la crema en todo el fondo de la sartén. Bien extendida. Así. Está cuajando. Con la punta de un tenedor, levantáis así. Y le damos la vuelta. Esta es la clave. Mirad. Esto está. Aquí ya voy a ponerle el vino blanco a la cebolleta. Para que vaya reduciendo. Luego igual le pongo un poquitín de agua también. Y yo me quedo haciendo los crepes. Bueno, mirad. El solomillo inglés este. Salpimentamos. Sal. Pimienta recién molidita. Fuego fuerte, ¿eh? Así un poquitín de aceite. Vamos a darle aquí un salteado importante a la carne. Vale. Tenemos la carne. A punto. Abrimos el queso. Ocho tiritas a cada uno. Le voy a meter así, un trocito así. A cada crepe le ponemos... Tres trocitos de carne. Trocito de refefort. Y ahora simplemente envolver. Mirad. Hacéis así. Así. Y a la placa de horno. Dejarme que yo vaya enrollando esto. Y cuando los tenga todos enrollados, me iré al horno y lo tendré 10 minutos. Bueno, la salsa ha reducido como 15 minutos. La trituro bien triturada. Lo voy a ligar un poquitín. Con harina de maíz diluida en agua fría. Ahí tenemos. Recién sacadito del horno. Salsita de vino dulce con cebolleta. Así, una. Y aquí, la otra. Ahora, dos ramitas de perejil y santas pascuas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!